Hola mis amores, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les tengo una receta muy especial porque es una receta originaria de mi provincia, la Artagracia, la parte este del país y es una receta a base del almidón de la guayiga, la cual es una planta que como he leído dice abunda mucho. En el Caribe, sin embargo, muy pocas personas saben cómo utilizar esta planta y mucho menos para cocinar. Eso ya se lo debemos a nuestros abuelitos que son las personas que han aprendido cómo utilizar esta planta especialmente cómo sacarle este almidón. Aquí les muestro cómo luce la planta por si no la conocían. Esa es la planta de donde se saca la cepa que luego se seca, se guaya y se convierte en almidón. Ese es el nombre científico Samia devilis. Quizás ustedes tengan algún nombre específico para esta planta en sus países. Y bueno, para esta receta vamos a utilizar polvo de horneal, leche, vainilla. También vamos a utilizar mantequilla, por supuesto. Vamos a usar aceite. Se supone que originalmente para esta receta, según los abuelos, se utilizaba manteca de cerdo, pero yo no tengo ni me agrada la idea de agregarle eso. Así que, sin embargo, voy a utilizar aceite de cocina normal. Azúcar, por supuesto. Sal. Un poquito de harina blanca. En este caso, dos huevos. Canela y nuez moscada. La cual vamos a rallar con este rallador. Quiero recargar que esta es mi versión de cómo hacer las hojardas, ya que los abuelos saben más sobre cómo hacerlas originalmente. Pero esta es mi versión y me ha salido bien, así que por eso la comparto con ustedes. En este caso yo voy a utilizar este vasito para medir cuatro vasitos de almidón. Al cual yo le voy a agregar uno de harina blanca. Y cuando digo harina blanca, por supuesto, me refiero a la harina de trigo porque también la harina de guayiga es blanca. Le agregamos el polvo de horneal. Yo utilicé cucharadita y media. Y le mezclamos, por supuesto. Con cuidado porque esto salta bastante. En esta ocasión yo utilicé una varilla porque tiene muchos grumos y es necesario romperlos. Le agregue un poquito de sal y seguí mezclando. Hay que agregar todos los ingredientes secos y mezclarlos bien. Luego de hacerle bastante tiempo con la varilla, le agregamos la canela y la nuez moscada. Si ustedes quieren agregarle algún otro tipo de especia, pueden agregarla. Pero en mi caso solamente me gustan estas dos. Y me gusta mucho el sabor a nuez moscada. Por eso le agregué más de esta. En otro caso vamos a mezclar los huevos con el aceite y la vainilla que tenemos acá. Se ve muy extraño esos punticos negros ahí. Luego vamos a mezclar con las 4 cucharadas de leche. Que viene siendo la medida exacta para la receta que estamos haciendo. Con la cantidad de almidón que estamos utilizando. Lo batimos bien, con cuidado de que no se nos vaya a voltear. Porque tenemos aceite en esta mezcla. Y luego en la mezcla de harina seca vamos a agregar pues esta mezcla líquida. Vamos incorporando bien, tranquilamente, despacio. Porque se puede desparramar todo esto. Si ven que se les dificulta ya con la varilla, utilicen la pala como haré yo a continuación. Y agreguenle la mantequilla por supuesto. Y mezclemos bien. No se lleven de que vean que tiene una consistencia muy seca. Porque normalmente así es que debe de quedar. Pero sin embargo en este punto yo le voy a agregar un poquitito de agua. Porque la lleva, la conlleva la receta. Pero no es porque le haga mucha falta. Porque ya verán que más adelante tuve que agregarle un poquito más de almidón. Porque me había quedado muy líquida. Entonces ya luego de ustedes amasar bien, mezclar bien. Tiene que quedarle esta consistencia. Que no se vea dura, pero tampoco muy blanda. Que puedas formar una bola y se quede suavecita. Y bueno, aquí tengo la bandeja ya previamente aceitada, engrasada. Donde voy a colocar las arepitas, los bollitos de hojarda que voy a poner a hornear. Y los voy colocando de esta forma. Hago unas bolitas bien bonitas. Ustedes lo pueden hacer en forma cuadrada. En la forma que ustedes deseen. Pero traten de que sean, pues, el mismo tamaño. Porque yo lo intenté, pero al parecer algunas quedaban un poquito más grandes que otras. Es preferible porque así en la cocción, pues, todas se cocinan al mismo tiempo. Se cocinan al mismo grado. Y cuando están, pues, todas están bien. No hay una más cruda que otra. Ni otra más cocida que la otra. Y bueno, a esto lo voy a poner yo a temperatura media baja. Durante 20 minutos, 25 minutos. En fin, hasta que ustedes vean que están crocantes, doraditas, pero no demasiado. Cuando las saquen, deben estar un poquito más doradas que esta. Pero como ustedes pueden ver el vacío ahí en la bandeja. Significa que yo tomé una y la probé y dije, no, pero esto está. Esto ya está de maravilla. Y me la comí y que no pude resistir. Aunque yo horneé una segunda bandeja. Porque como ustedes pudieron ver, no me cupieron ahí todas las bolitas que iba a hacer. Y en esa segunda bandeja, pues, la dejé un poquito más. Y quedaron más doraditas. Ustedes pueden sacarlas tanto así como más doraditas. Como ustedes prefieran. Ahí estaban un poco blandas. Pero eso es al gusto si ustedes prefieren que estén más duritas o más blandas. Normalmente ellas están siempre crujientes por fuera. Y bien arenositas por dentro. Porque este dulce en especial es bien arenosito. Se siente seca al morderla. Por eso hay una frase que dice, que quien tenga más saliva come más hojardas. Queriendo decir que, obviamente, cuando tú comes una hojarda, te quedas con la boca seca. Porque es muy arenosa, es muy seca, pero es muy deliciosa. Y espero que a ustedes les haya gustado este video. Esta receta también se puede hacer con almidón de maíz. O sea, con maicena. Si ustedes quieren que yo les comparta esa versión. Escríbanmelo en los comentarios. Denle like al video y suscríbanse si les gustó, por supuesto. Y nos vemos en un próximo video. Besos. 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 Gracias.